Muy buenas noches, amigos. Es un honor y un placer estar el día de hoy con ustedes. Soy Silvia Aguilar y recibo un cordial saludo desde Lima, Perú. En primer lugar, quiero agradecer a Dios por darme la oportunidad de formar parte de este lindo y gran proyecto de vida y también formar parte del equipo SEM. Agradecer al doctor Emmanuel Nevares, nuestro mentor, por darme la oportunidad de estar el día de hoy con ustedes y a mi apply, Laurita Pastor, que siempre estuvo conmigo en el momento que yo más lo necesitaba y a un gran equipo detrás. El día de hoy quiero contarles una historia que empezó hace 12 años atrás. En ese entonces, la crisis económica llegó a mi hogar. Y ustedes saben que donde hay crisis, pues también hay oportunidades y esa oportunidad llegó a mi vida. Yo soy profesora. En ese entonces, dos de mis hijos en la universidad y uno en el colegio. Mi esposo, oficial del ejército en actividad. La situación no era muy buena en mi hogar. El dinero no alcanzaba. Yo daba clases particulares, vendía productos de belleza y puse una pequeña empresa de pastelería. Pero no me podía dar el lujo de contratar a nadie para que me pudiera ayudar. Es allí donde llegó la información. No entendí nada. Lo único que vi aquí es que podía generar ingresos adicionales para ayudar a mi hogar. El principal obstáculo que encontré para poder hacer este negocio fue mi esposo. Me prohibió que yo iniciara este proyecto. Pero yo decidí hacerlo porque vi la oportunidad de cambiar mi vida y de mi familia. Muchos obstáculos en el camino, problemas, dificultades. Mi familia no creía en esto. Mis amigos tampoco. Me cerraban las puertas. No me contestaban teléfono. Muchos no en el camino. Los que estaban siempre ahí conmigo que me decían, mamá, tú puedes. Sigue adelante. Yo creo en ti, mamá. Los sueños sí se cumplen. Eran mis hijos. Y mi apply que también estaba a mi lado. Pues seguí avanzando y creciendo. Gracias a este proyecto yo no soy la misma Silvia que empezó hace 12 años atrás. He crecido mucho. Tengo cualidades dentro de mí que las he podido sacar para poder ayudar a muchas personas. Ese es lo bonito de este proyecto. Tengo también personas maravillosas que forman parte de mi organización, que ahora son el faro que ilumbra en el camino de muchas familias aquí en Perú. Y ahora brillan con luz propia, transformando vidas. Qué orgullosa me siento de ellos. Pude viajar a las convenciones, aumentando yo los gastos, invitando a mi esposo, cumplir algunos de los sueños de mis hijos, mis sueños. Pero aquí tú tienes un gran equipo que te ayuda y te respalda. Que no nunca nos abandonas. Así que si tú tienes sueños grandes por cumplir, no te detengas. Sigue adelante. Lucha por tus sueños. Que tú puedes. Muchas gracias. Buenas noches. Los saluda Patricia Trelles desde la hermosa y cálida ciudad de Piura, Perú. Muy agradecida por la invitación a estar aquí. A poder comentarles un poco de cómo empecé yo en este negocio. Yo me casé joven y no había terminado mis estudios. Mi esposo militar me dijo, no es necesario que tú trabajes. O mi sueldo es suficiente. Todo iba bien hasta que la economía en mi país cambió y el sueldo de mi esposo ya no alcanzaba. Los chicos se iban a la universidad y empezamos a tener graves problemas. Entonces fue cuando quise apoyar a mi hogar y salí a buscar un empleo. Yo ya estaba desfasada. Ya me había perdido en el tiempo. No sabía computación. No sabía idiomas. No conseguí trabajo. Entonces había otras alternativas para señoras. La venta de cosméticos por catálogo me fue pésimo porque yo podía vender pero no sabía cobrar. Y así probé algunas otras cositas más hasta que yo pedí al cielo una oportunidad. Yo la vida gracias a Dios cuando el corazón anhela la vida te da. Yo ya conocí a Laurita Pastor y Laurita me presentó un proyecto de negocio que sonó como campanitas de felicidad en mi corazón porque me dijo aquí no necesitas títulos, acá no necesitas tener 20 años, acá no necesitas saber otro idioma, acá solamente tienes que tener ganas de salir adelante. Entonces fue una maravilla, me conecté, aprendí mucho, este equipo me enseñó a soñar, me enseñó el poder de creer, de creer en mí sobre todo, me enseñó a tener fe. Y es así como yo me dedico a compartir esta oportunidad, estoy muy agradecida con mi equipo, con las personas que forman parte de mi organización porque juntos estamos logrando los sueños. Yo vivía en un departamentito chiquito en el centro de la ciudad y ahora vivo en una casa en uno de los mejores sitios de esta ciudad. Y también he podido viajar, he podido viajar que era mi sueño más anhelado, estar en contacto con la naturaleza, me encanta la playa, me encanta el campo que me llena, me carga de energía para poder decirte, amigo invitado que estás aquí por primera vez, que los sueños se pueden cumplir. Muy importante que te suscribas en el canal, ponle al final de este video abajo la pantallita en suscríbete, marca la campanita para que recibas notificaciones de nosotros continuamente. Gracias.